En las redes sociales resulta muy fácil que todo se magnifique y que se malinterprete un comentario, independientemente de la intención con la que se haya hecho. Y si no que se lo pregunten a Héctor Zandarti, el conductor de Telemundo, quien este miércoles recibió para su sorpresa una ola de críticas a raíz del comentario que le dejó a su ex compañera de las mañanas de la cadena hispana Adamari López en su publicación más reciente de Instagram. Sorprendido ante la cada vez más delgada figura de Adamari, el presentador de la Casa de los Famosos pidió a su amiga que ya no pierda más peso, puesto que así ya está bella. Amiga, te vas a desaparecer, ya no bajes más, estás bella, escribió Zandarti haciendo alusión a la notable disminución de peso que ha experimentado su colega durante el último año. Aunque el conductor hizo el comentario con la mejor de sus intenciones, ya que es muy amigo de Adamari, a algunas personas no le parecieron acertadas sus palabras y así se lo hicieron saber. Tranquilo, no va a desaparecer, está muy bella, tu comentario fue muy desatinado, o qué comentario más fuera de lugar, fueron algunas de las críticas que recibió. Otros seguidores, en cambio, no dudaron en romper una lanza a su favor. Yo entendí tu comentario, este un amigo con cariño y buena onda, no haga caso a tanta gente extremista. Comentó una fan al percatarse de las incontables críticas que recibió. Es una expresión, yo también lo he dicho cuando alguien baja mucho de peso, pero aquí se viven muy intensamente los comentarios. Salió en defensa a otra persona. López y Zandarti trabajaron juntos durante dos años en el programa matutino de Telemundo Un Nuevo Día, hoy conocido como Hoy Día, donde surgió una relación de amistad muy bonita entre ambos, que perdura hasta la actualidad. Como prueba, el emotivo reencuentro que protagonizaron a finales del año pasado en la casa de Adamari y las hermosas palabras que se intercambiaron.